¿Qué es lo que pasa y qué medidas tomarán estas instancias, tanto Liga MX como autoridades gubernamentales? Pero bueno, Manu, vámonos con el siguiente tema, y es que Kevin Escamilla nos dio la exclusiva de lo que pasó ayer. Sí, 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 la verdad que es buenísimo, ¿no? Porque también como se comentaba con Polo, pudimos ver en las transmisiones esa jugada, ¿no? Donde él y Aguerra quedan en el piso, ahí después de un choque me parece que es con Mosquera, no estoy 100% seguro. Pero vemos que se quedan tendidos en el piso antes de finalizar el primer tiempo, y cuando él se para solamente lo vemos hacer unas señas en la afición. No se alcanza a ver en primera instancia qué es lo que hace o por qué sucede, porque no lo comentan. Y después de eso viene una amonestación, y entonces empieza a haber mucha molestia por parte, vimos al Borrito Hernández ahí en la jugada, y vemos que hay mucha molestia por parte de los gallos, especialmente también Kevin, que es el que se ve agraviado. Y bueno, él nos puede contar qué es lo que pasó dentro de la cancha, qué escuchó, y por qué le sacan la amarilla, ¿no? ¿Cuál fue la justificación de que haya recibido una sanción? Venga, señores. Pues mira, te lo voy a describir tal cual, tal cual cómo fueron las cosas. Se hizo ahí el choque entre el jugador de León y nosotros dos. Recuerdo que recibí un golpe como en el estómago y me sacaron un poquito el aire. Es cuando como que me tiré y empecé a escuchar, empecé a escuchar los gritos de la afición de León. Nos empezaron a gritar asesinos, asesinos, pero repetidamente. Quiero platicarte y quiero comentarte que nosotros ya lo veíamos venir, que íbamos a estar expuestos a este tipo de agresiones, a este tipo de críticas. Además, nos empezaron a gritar, ya nos habíamos preparado para este tipo de cosas. Y lo único que hice fue decirle a la afición que eso no estaba correcto, ¿no? O sea, les hice la seña con el dedo de que eso no, eso no. En ningún momento me metí con ellos, ni les hice alguna seña obscena, ni les hice algún gesto malo, nada. Al contrario, les hice que eso no. Es que nosotros somos los menos culpables de lo acontecido la vez pasada en el Corregidora. No nos había pasado, no nos había pasado que jugáramos en un estadio con público. Esta fue nuestra primera vez después de lo ocurrido en el Corregidora. Y el árbitro se acercó, se acercó amablemente conmigo y me dijo que no me enganchara. Y yo le contesté que no, que no me iba a enganchar, pero que no estaba bien lo que estaban diciendo, ¿no? Y les volví a aplicar la seña de decirles que no estaba bien a la porra del león. Y en eso el árbitro yo mismo me sorprendí porque no es posible que me saquen una tarjeta al yo estarme defendiendo de las agresiones, ¿no? Que nos están gritando. De una manera que ni fuimos groseros ni fuimos con ninguna intención de provocar, sobre todo, porque esa era la excusa del árbitro. Incluso medios televisivos dijeron que estaba yo provocando a la porra, ¿no? Entonces yo voy con el cuarto árbitro, le explico la situación y me dijeron que lo iban a checar. Pero bueno, después de eso, con más razón, yo vi como cuando acaba el medio tiempo que voy y me le acerco al árbitro para reiterarle lo que le había dicho. O sea, jugadores de león gritándole en la cara al árbitro y gritándole insultos, o sea, insultándolo, diciendo que habíamos perdido mucho tiempo en la jugada. Entonces yo volto y le digo al árbitro, o sea, que te insulten en la cara a ti no es motivo para sacar amarilla. Y yo me defiendo de la gente, diciéndole simplemente que no, me sacas amarilla, ¿no? Entonces, bueno, es una situación, Edgar, que como te comentaba anteriormente, estamos expuestos, sobre todo ahorita el equipo de Querétaro vamos a estar y lo seremos siendo. Vamos a ser víctimas, vamos a ser catalogados, vamos a ser tachados como un equipo problemático. Pues yo nada más quiero aclarar algo, que nosotros somos los menos culpables y nosotros simplemente queremos que en el fútbol haya paz, que en el fútbol lo comentábamos también entre nuestros compañeros. Yo creo que el grito discriminatorio que armaron un protocolo en los partidos anteriores, creo que hay un protocolo en el cual si se escucha el grito, que no se puede seguir jugando, ¿no? Si el grito persiste. Entonces, yo creo que debe de ser una situación similar a nosotros, porque al final de cuentas están jugando contra nuestra integridad, integridad de nuestras familias, integridad de nuestra institución. Y no nada más de nosotros. Pues sí, un poco molesto, un poco molesto por la tarjeta y sobre todo por varias jugadas, varias circunstancias que pasamos en el partido de ayer. Considero que el arbitraje no fue el mejor de la jornada, tuvo sus deficiencias. Yo creo que la directiva y la institución deben de tomar ahí cartas en el asunto, ¿no? Para que no se repitan este tipo de cosas. ¿Y crees que, en dado caso, tanto ya sea la Liga, no tome cartas en el asunto, ¿crees que esto se pueda repetir en otros estadios? Sí, sí, no, sí, te comento. O sea, desafortunadamente estamos en una sociedad en la cual no respetamos tanto al prójimo, sobre todo menos a un rival, ¿sabes? Claro. Pero es un tema que nosotros, Edgar, desde el momento de lo acontecido en el Corregidora, nos dimos cuenta que íbamos a pasar por este tipo de cosas. Tuvimos asesorías, tuvimos muchas pláticas, sobre todo con nuestra psicóloga, haciéndonos entender y saber que prácticamente íbamos a estar en el ojo del huracán, ¿no? O sea, íbamos a estar expuestos a muchísimas cosas. Entonces, nuestra fortaleza mental es bastante, bastante importante. Yo creo que hemos superado cosas realmente duras. Vivimos cosas muy, muy fuertes. No descartamos que nos pueda pasar en próximos partidos. Ahorita estoy de jugador. Me gustaría que se pusieran en los zapatos, en nuestros zapatos, la directiva, la federación, sobre todo. Y pues que tomen cartas en el asunto. Digo, este medio tiene que ser equitativo para todos, ¿no? Ya para finalizar, Kevin, te hago esta última pregunta. ¿Qué le dirías a aquella afición que no solamente es del Querétaro? Simplemente que disfruten el partido, disfruten la rivalidad dentro de la cancha. Que no se metan con la otra afición, que sea un juego en el cual vayan a divertirse, que sea un juego en el cual vayan a disfrutar. De verdad que nosotros tratamos de dar lo mejor en cada partido, en cada entrenamiento, para darle satisfacciones a nuestra gente, a nuestra gente buena. A nosotros no nos gusta para nada ver pleitos en la tribuna, fuera del estadio, nada, nada, nada. Que sean solidarios también con cada uno de los rivales que les toque enfrentar. Es rivalidad sana que simplemente tiene que ganar el que esté mejor preparado y el que tenga más aspiraciones, existe. Kevin, en nombre de Daleo y de todos mis compañeros, te agradecemos por habernos compartido tu experiencia en un momento difícil que vive el club. Un gusto y pues a darle, que todavía queda camino por delante. Les mando un abrazote. Venga, Kevin, muchas gracias. Gracias, Edgar, a ti. Que estés bien. Hasta luego. Ok, Manu, ¿qué nos puedes decir de lo que nos dijo Kevin Escamilla? Es que es un contexto complicado, la verdad. Con lo que se vivió en el partido, creo que finalmente lo que pasa fuera de la cancha, o lo que pasa en las gradas, termina por permear lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? Ese grito viene también con una desconcentración, tal vez, del equipo, que recordemos que iban 1-0 ganando, ¿no? Cuando se da este grito. Y también me parece que el árbitro posiblemente no lo maneja de la mejor forma, pero bueno, al final nos podemos quedar con que el árbitro solo puede controlar realmente lo que pasa dentro de la cancha y tal vez es el comisionado el que le toca controlar lo que pasa afuera. Absolutamente nada. Simplemente deja jugar y sigue. Madre, madre mía, Manu. Y de verdad, mira, el árbitro Guillermo Pacheco Larios, no sé qué está haciendo, con todo respeto, se lo digo, no sé qué está haciendo en el fútbol mexicano. Bueno, lo que presentó ayer es un trabajo reprobable. Y si por eso han corrido, o bueno, corrieron a Dalit Maganda, que no lo corran a este árbitro por la actuación que dio ayer, pues me parece muy raro, sinceramente. Pero bueno, ese ya será otro tema de qué hablar. Pero sí, lamentable lo que pasa en nuestro fútbol mexicano, mi querido Manuel. Sí, sin duda. Y el problema de raíz, ¿no? Como me he cansado tal vez de mencionarlo en estos lapsos que hemos tenido hablando del Gallo Escarietaro, bueno, está en la sociedad y es complicado. Realmente el tema trasciende y va más allá del fútbol. Pero bueno, lo que queremos es, tanto como sociedad, vivir bien, ¿no? Vivir seguros. Pero por lo menos también dentro del fútbol, que se pretende que sea un espectáculo, también queremos disfrutarlo. Y dejar de sentir miedo, no estar esperando, ¿no? A ver quién es el que te agrede o de dónde viene la agresión, como le pasa a Polo. Entonces, creo que hay un tema ahí delicado y muy importante que la federación debería resolver de raíz. Y bueno, me parece que tal vez no se está haciendo lo suficiente. No sé cuáles eran las vías correctas para hacerlo, pero bueno, lo que han hecho hasta ahora, por lo menos no ha funcionado. Manu, pero yo te quiero preguntar a ti y a nuestro auditorio, ¿hasta cuándo van a acabar estos prejuicios para la afición del Querétaro? O sea, ¿hasta cuándo van a dejar de ser los delincuentes? Y no me refiero a las 50 personas, sino los jugadores, directiva, club, aficionados como Polo, aficionados familiares, cualquier persona que se ponga a la playera del Querétaro, hoy en día va a seguir siendo catalogada y etiquetada como un delincuente, como si ellos mismos hubieran hecho ese acto atroz en el Estadio La Corregidora. ¿Hasta cuándo va a parar, Manu? Nada, es muy probable, ¿no?, que eso ya se quede con ellos para siempre, o por la magnitud de las cosas que sucedieron. Lo que también es cierto es que, obviamente, tiene que ir bajando un poquito. A las personas, tal vez, si no es que se les olvide, va a ir pasando el momento y tal vez poco a poco puedan volver a aceptar a los aficionados de Querétaro y verlos como personas, ¿no? Porque creo que es lo que ha pasado. Los han dejado de ver como personas y los quieren estipatizar como delincuentes a todos, midiéndolos bajo la misma vara. Pues bueno, señores. Manu, pues muchas gracias. Señores, gracias por habernos visto. Yo soy Luis Edgar Álvarez, esto es Dale O, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias.